Pese al gran cariño que siente por el Toluca, equipo por el que estuvo jugando el delantero paraguayo Edgar Pájaro Benítez, dijo que buscará ganar en Nemesio 10 para que Gallos alcance la liguilla, aun cuando reconoció que le hubiera gustado seguir jugando en Toluca. Fue puesto transferible, volverá a pisar la bombonera con los colores alvinegros. Es por ello que se siente raro al enfrentar al conjunto en el que jugó durante tres años. Ahora voy a hacer por Querétaro, tratar de ir a buscar la victoria. Nosotros necesitamos la victoria para seguir peleando ahí si es que queremos estar en la liguilla. Por tal motivo, dijo que en caso de marcar un gol, no lo festejaría, por el gran cariño que le tiene al Toluca. Si llego a marcar gol, la verdad que no lo festejaría porque he pasado momentos muy emotivos en el club. La verdad que cuando me confirmaron que estaba transferible, no lo esperaba porque siempre tenía la ilusión de poder seguir, pero bueno, a veces la cosa te da para algo bueno. Vine acá en una institución bastante buena, conocí compañeros extraordinarios, entonces quiero ganar. Yo soy un jugador que quiero ganar siempre y me voy el domingo en enmenso a buscar con mi equipo la victoria porque es lo que nosotros estamos buscando. El pájaro Benítez está consciente de que las oportunidades de ascender a la liguilla son cada vez más escasas, por lo que de perder uno de los últimos cinco partidos del torneo, deberán decirle adiós a la apertura 2015. Que Toluca siempre va a tratar desde el comienzo a presionarnos, tratar de ahogarnos desde el comienzo porque ellos ya conocen bien la cancha, es una plaza muy complicada por el horario, por la altura que haya, entonces seguramente desde el comienzo van a salir a buscar el arco rival y nosotros tenemos que estar consentados, aguantarlo bien y tratar también de aprovechar la oportunidad o el gol que podamos tener en ese juego. Finalmente habló sobre su participación que tuvo con la selección paraguaya, de la cual dijo sentirse motivado al ser convocado y espera que sigan cosechando triunfos para llegar a Rusia. Estamos bien, tenemos cuatro puntos, estamos ahí y creo que se ha formado un grupo bastante bueno y el objetivo siempre está puesto en de llegar a Rusia, ahora esto es un camino largo, recién comienza, entonces en la siguiente eliminatoria hay que tratar de sumar de vuelta que va a ser muy difícil como Perú y Bolivia. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Ferregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias!